Trago de agua ardiente Y cuando voy a cantarle a mi trigueña Y el compañero en mis noches de bohemia Y cuando voy a cantarle a mi trigueña Quiero a mi amor, también quiero a licor Porque me hacen la vida llevadera Quiero a mi amor, también quiero a licor Porque me hacen la vida llevadera Hace mucho tiempo que vivo aburrido De este mundo me quisiera marchar Ya no soporto esta vida que yo llevo Solo el licor me sabe consolar Ya no soporto esta vida que yo llevo Solo el licor me sabe consolar Quiero a mi amor, también quiero a licor Porque me hacen la vida llevadera Quiero a mi amor, también quiero a licor Porque me hacen la vida llevadera Fiel compañero en mis noches de bohemia Y cuando voy a cantarle a mi trigueña Fiel compañero en mis noches de bohemia Y cuando voy a cantarle a mi trigueña